La llanura no es para transfugas. Artículo publicado el 5 de mayo del 2024 por Estela Ruiz Díaz, Diario Última Hora, Asunción, Paraguay. Transfuga es una palabra muy coloquial en el país y su uso es igual tanto en español como en guaraní. PAPTI transfuga es la definición coloquial del estafador, del mentiroso. El diccionario lo define como una persona que pasa huyendo de una parte a otra y en ciencia política es aquella que pasa de un partido político a otro. El transfugismo siempre ha existido en la política criolla. Es la fase extrema del estafador electoral, un peldallo más del colaboracionista. Ese político que estando en un partido político sirve a otro, que casualmente está en el poder, o sea, la ANR. Como los geniolitos liberales que apoyaban al dictador Stroessner, como los cartollanistas del periodo anterior o los dionisistas de hoy, que casualmente rinden pleitesía al mismo líder. Más allá de los liderazgos coyunturales, los liberales prefieren quedarse en el partido, aunque se los expulse. Hubo un diputado liberal que se hizo colorado y fue su ruina política. El UNAC también vivió la misma experiencia. Varios de sus legisladores pasaron oficialmente a la ANR. No fue tan novedoso, teniendo en cuenta que la primera piel del obviedista es colorada. Fue como volver a las raíces, pero no fue esa la motivación, sino acomodarse al poder y sus mieles. En este periodo parlamentario dan la nota los de Cruzada Nacional, que en Senado sumaron tres a la bancada cartista y en diputados otros más. Luego se sumó Patrick Kemper, quien abandonó a su pequeño partido a Gamos para retornar a la ANR. El último, por ahora, fue Orlando Pener, quien renunció a Patria Querida para ser cartista independiente. Peña también. A esta larga lista hay que sumar al presidente de la República, Santiago Peña. Afiliado desde los 17 años al PLRA, gracias al cual llegó al directorio del BCP, en el 2016 se vio obligado a renunciar a su partido para seguir siendo ministro de Hacienda del entonces presidente Cartes. Él inauguró el ritual cartista de ponerse el pañuelo colorado en una convención, como un trofeo, que se repitió con Yaminal. En casos de liberales menos relevantes, fue suficiente la foto en la oficina de la Junta de Gobierno. Pero el fetiche político es la exposición pública del convertido. Excusas. Las justificaciones dadas por los neocartistas o liberales colaboracionistas es que supuestamente se niegan a hacer política obstructiva u oposición destructiva, acusando a sus partidos de alentar el fracaso del gobierno. Que en el contexto actual no cabe. La ANR tiene mayoría propia en ambas cámaras y casi no necesita del voto opositor, además de controlar cómodamente los tres poderes del Estado. Pero más allá del pretexto, no son sino una estafa electoral. Porque han sido electos justamente para hacer oposición a la ANR, para cuestionar sus políticas, para fiscalizar su gestión cuando van por caminos torcidos. Basta con mirar sus redes sociales. Hicieron campaña cuestionando ácidamente a los colorados y prometieron ser guardianes de los derechos ciudadanos. Hoy forman parte de la grey republicana, replicando sus mismos vicios de prevendarismo y clientelismo, participando impunemente de la repartija de la torta del Estado a través de sus innumerables negocios. El caso Penner revivió el debate sobre la propiedad de la banca. ¿Es del legislador o del partido? En términos jurídicos, no hay dudas. Pertenece al legislador, como señala claramente la Constitución. Pero no hay ley que castigue a quienes estafan al electorado. Patria Querida decidió reclamarle el único curul del Senado a través de la renuncia. Ayer sábado, la conducción ejecutiva ratificó la decisión y, como la vía jurídica está cerrada, decidieron pelearle en el plano ético. Al justificar su salida y su acercamiento al gobierno, Penner pecó de cínico. Para empezar, Patria Querida nunca fue un partido de oposición frontal a la ANR. Nunca tuvo un discurso altisonante y, a lo largo de su corta vida de 20 años, han sido más las coincidencias ideológicas que las diferencias con el partido colorado, porque ambos son de derecha. Y esa sincronía es notoria en temas como la defensa irrestricta de la propiedad privada. Por ello, las palabras del senador chaqueño no convencen cuando dice que Patria Querida no apoyó su proyecto de acueducto, porque además no es cierto. Lo que sí le pidieron es que no vote a Bachi Núñez como presidente del Congreso, porque no están de acuerdo con el copamiento político del oficialismo. ¿Esta divergencia fue tan grave como para provocar su renuncia? No, podía tranquilamente permanecer en el partido a pesar de las diferencias, como sucede en todos los partidos democráticos. El transfugismo no es sino privilegiar el interés personal por encima del general, tener las manos libres para votar lo que sea sin la mirada cuestionadora del partido. La pregunta que deja este escenario es, ¿necesitan los opositores renunciar a sus principios, a sus ideales, a sus partidos, a cambio del apoyo de sus proyectos? Si así fuere, la corriente hegemónica del cartismo está profundizando su modelo. Muchos son los nombres de los transfugas, y la lista seguirá. Es un toque de alerta para los partidos políticos que deben analizar con mayor profundidad estos episodios y plantear estrategias. En medio de las idas y vueltas y las justificaciones vacías, hay una verdad incuestionable. La llanura no es un sitio para débiles de espíritu ni para los mercaderes de la política.